muy buenas amantes de animation hoy les traigo los estrenos hidrógenos junio 2022 con hidrógenos me refiero a los animes sagrados como ya sabrán las fechas de estreno nombradas en este vídeo son de sus salidas en japón además las fechas no son del todo correctas ya que si los estudios japoneses quieren pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos sin nada más que decir empecemos junio onasen shido gesa saimin si aparece saimin en el título es que será de hipnosis wow que original aquí nos vamos a un mundo de fantasía donde en una arena muchos competidores de todo el mundo luchan para demostrar que son los más fuertes el primer lugar del torneo lo ocupa una bella waifu pelirroja que es muy hábil y tiene una gran destreza con la espada en el segundo lugar tenemos a una sacerdotisa que entró al torneo para mantener a su familia también veremos a una elfa de chocolate que quiere vendetta hacia los humanos por acabar con su bosque aquí entre en escena nuestro giro que es muy débil pero éste obtiene una habilidad desconocida la de hipnotizar ya van como 50 hidrógenos que t-rex nos da lo mismo innovando la industria del anime el prota usará su habilidad para comerse a todas las waifus incluso las peleas ya no serán con espadas bueno nuestro giro será el único que pueda usar su espada ahora los combates se decidirán a base de chiquitingos será producido por el conejo bunny walker animado por t-rex y ambos episodios se estrenarán el 3 de junio otaku ni yashashi gal toca capítulo 2 nuevo episodio de esta bella historia de género vanilla no hay mucha información de este nuevo capítulo en su primer relato vimos a uno tocó comerse a una gal a lo que luego la volvió su novia en el desenlace nos mostraron a otra guiaru comiéndose a su sensei posiblemente esa sea la trama de esta segunda historia yo solo espero que nos dé más gals lo bueno de este hidrógeno es que nos dan waifus con mucha carne será producido por queen b animado tal vez por q miami y esperamos su estreno para el 17 de junio otome waboku ni koshiteru capítulo 1 esta es la historia de nuestro giro que quedó huérfano este fue adoptado por yukitaka el jefe de una importante corporación mundial ahora el prota trabaja para él y es el actual guardaespaldas de la hija de yukitaka la waifu tendrá que asistir a una escuela de chicas nuestro saikono giro tendrá que vestirse como una waifu y asistir al mismo colegio para cuidar a la hija donde nuestro giro y la waifu se volverán muy cercanos será animado por showten y su estreno será el 24 de junio aparte este proyecto ya cuenta con un segundo episodio confirmado para agosto de este año héroes y se yunbi show woko toba takumi ni hametai houdai capítulo 3 like por ese trabalenguas seguimos con las aventuras de nuestro doctor favorito que éste le revisaba la papaya a dos waifus con su nuevo aparato de limpieza que era su ganso la cosa es que las dos protas se dieron cuenta de eso en el desenlace de su segundo episodio vimos cómo dejaron inconsciente al médico en el adelanto por alguna extraña razón las waifus se pusieron muy eléctricas y se comieron al doctor será animado por poro petit y esperamos su estreno para el 24 de junio cosplay chen capítulo 4 aquí veremos una historia muy extraña donde una waifu usa diferentes disfraces pero siempre se la come un físico culturista que es el encargado de la tienda de cosplays en el tercer capítulo fue uno de vampireza donde las cosas se pusieron muy turbias la waifu uso su ganso con el cual le dio por el anubis al físico culturista eso fue muy extraño ahora veremos a la prota usar un traje de colegiala algo curioso es que cuando la waifu se quita los cosplays no recuerda nada de lo que hizo cuando usaba el disfraz la animación estará a cargo por mozou senka y su estreno será el 24 de junio su gunai capítulo 1 tiempo que no se veía una historia de vendetta de las duras aquí la unesan de nuestro giro es profanada por unos tipos el prota enojado se vuelve un profesor en el mismo colegio de las hijas de los culpables de lo sucedido con su hermana nuestro saikono giro se comerá a sus alumnas será animado por poro petit y esperamos su estreno para el 24 de junio pandemic capítulo 1 cansen 2.0 aquí nos cuentan la historia de un extraño virus que fue liberado en un laboratorio todo aquel que se exponga al patógeno se vuelve muy cariñoso los infectados sólo quieren darse vueltas como pollo a la brasa claro cuando aumentan su árbol genealógico el virus se contagia igual a la saga de cansen la historia estará basada tiempo después de la infección donde el prota que es un sensei recibe una muestra del virus el cual usará con tres waifus con las cuales tendrá su canchis canchis estos serán los encargados de infectar a todos la animación estará a cargo de mozou jitsuge media y su estreno será el 24 de junio y mamadede ichiban yokata ser ex su capítulo 1 y 2 esta vez nos sumergiremos en tres historias diferentes la primera trata de un isekai donde nuestros giros de ese mundo se preparan para luchar contra el rey demonio el prota se pierde en su castillo a lo que llega donde una diableza para pasar el rato tienen su chiquitingo en el segundo relato otro prota asiste a una fiesta a la que también irá su amor eterno pero termina enredado con una waifu poco educada lo peor es que la chica que le gusta se va con su amigo a nuestro giro no le queda de otra que aumentar su árbol genealógico con la chica mal educada la tercera historia va de un par de amigos que van a un telo la waifu toma una ducha y proceden a darse vueltas como pollo a la brasa tal parece que luego se unirán más waifus y tendremos el real chiquitingo masivo será producido por la piña pin pineapple animado por xion y esperamos su estreno para el 24 de junio jk genkai kobe go sunyu de bachi bachi ni kwanaka capítulo 1 otro like por ese trabalenguas uff hidrógeno de gals esta vez veremos a lina junto a shota la waifu formó su club escolar donde no hacía nada así que quieren cerrar dicho club improductivo lina tiene la brillante idea de formar otro club donde dará consejos sobre el chiquitingo o problemas que tengas a la hora del canchis canchis ser ex su education versión anime como lagiaru no tiene idea cómo dar consejos decide que shota sea su primer paciente a lo que proceden a aumentar su árbol genealógico no sé en qué ayuda eso pero estuvo muy rico de ver mis felicitaciones al chef me lee su manga y luego a la fiesta se unen dos gals más tal parece que en su primer episodio sólo veremos a lina la animación estará a cargo de kimby y su estreno será el 24 de junio bueno chicos llegamos al final de este vídeo purificador si les gustó regalenme un rico like y dejen un comentario para que youtube nos trate bonito también suscríbanse y denle a la campanita así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas quiero mandar un saludo a los miembros del canal a los grandes sam walker mister levy y a justin 360 muchísimas gracias por apoyar al canal y también muchas gracias a todos por ver el vídeo yo soy vino y sin nada más que comentar adiós y